Una situación muy particular, la verdad Roy, de lo más... ¿Pudiste verlo? Sí lo vi, pero es de lo más cómico que he visto, pero cómico bien, digamos. Sí, 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 sí. No mal. Pero a mí lo que me sorprende de este video, que vamos a ver ahora en un segundito, son las caras de Tini. ¿Es que estaba sorprendida? No lo puede creer, de hecho lo subió a sus redes ella, lo sube y aparte dice, me hicieron vivir el mejor momento de mi vida. Y pondera lo de este pibe que realmente fue increíble. Pero se llama Gonzalo, es cordobés, ella fue a dar... Y sabés que le gusta un poco Tini, ¿no? Un poquito, un poquito. Fue a dar una serie de conciertos, ella lo fichaba desde abajo y vio que cantaba todas las canciones. Y en un momento le vio una bandera LGBTIQ y dijo, subila, que me la ato en el cuello. Y se quedó cantando y cantó la triple T con coreografía y todo junto con Tini. Mirala. No, pero el tipo se las... Mirá, me llama la atención. La cancherea, aparte la cancherea. A ti le sorprende que él se sepa todos los movimientos. Mirá, mirá. Desde el principio. Todo, todo. Sí, después deslumbra en la coreografía. Pero antes... Yo al... Roddy lo reveo haciendo esa corea. No, yo, chicos, soy lo peor del mundo bailando. Soy de madera. Dos piernas izquierdas. No, no hay forma. Pero Roddy, los gestos, todo así. Los brazos, todo. Y afina hasta cuando canta, ¿eh? O sea, es completo. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Bue, guay! No, es tremendo. Es muy largo el video, pero la verdad que para quien lo pudo ver en las redes... Sí, 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 es absolutamente disfrutable. ¿Qué es? Porque vos decís, se puede ser tan fanático al punto de... ¿Parte dónde lo habés hallado, ponés? Porque en tu casa tampoco es tan cómoda hacer esta escenografía. Pero el tipo se sabía todo. En la mesa vas practicando. Corres la mesa, las ratonas y te pones a bailar. Impresionado. Esto pasó en Córdoba, Rodi. Exactamente. Tremendo, tremendo fin de semana. Tini en Córdoba dio varios conciertos. La verdad le está yendo más que bien en Argentina y en el mundo. La rompe. Y después del Coldplay, imaginate que empezás a tomar hasta más notariedad internacional. Claro, claro, totalmente. Bueno, yo imagino que debe estar próxima a irse a Catar, ¿no? Para ver la Copa del Mundo. Y Gonzalito debe estar dando entrevistas en Córdoba ahora por todos lados. ¿Qué te parece? Gracias, Rodi.